Eran las 12 del mediodía con 15 minutos cuando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cortaron los rebombeos del sistema de Carrillo por falta de pago, es decir, la administración de Carlos Carrillo Aguirre o más bien la administración de Rita Quiñones o más bien la administración de Saúl Monreal Ávila de tanto que se quejó hace seis años que le dejaron la deuda de los pozos. Hoy, hoy hace lo mismo, es decir, mejor calladitos, se ven más bonitos, ¿no? Bueno, pues nos dejaron sin el suministro de energía eléctrica, le platico en esta crónica, estuvimos en el lugar de los hechos minutitos después de que trabajadores de la Comisión cortaron el suministro de agua potable, por aquellas de que no te entumas, de que usted no tiene agua, sepa el porqué. Bien, hace aproximadamente al mediodía, la Comisión Federal de Electricidad tomó la determinación precisamente de retirar, de retirar el suministro del fluido eléctrico, es decir, de la energía eléctrica, específicamente en los pozos y rebombeos del sistema de Carrillo por falta de pago. Se estima que el órgano operador del agua potable debe aproximadamente entre 5, 5.5 millones de pesos y por eso, en estos momentos, la Comisión, pues obviamente hace su trabajo de retirar. Este corte afecta aproximadamente al 80% de la población fresnillense. El reflejo se irá a sentir en unos cuantos, en unas cuantas horas, específicamente luego que se vacíe la propia red. Aquí, básicamente, el silencio de los rebombeos es tal. Justamente, también aquí, pues ya no se oye el trajinar o el caer del agua, porque obviamente, pues no se está bombeando ni está llegando de los pozos, porque los pozos de Carrillo, todos también, fueron cortados por la propia paraestatal. Bien, es claro, el medidor donde está marcando precisamente, más bien, ni está marcando ni encendido, está donde se apagaron básicamente o se retiraron las canillas, que son literalmente las de este poste. Ahí es donde se puede apreciar que los trabajadores de la Comisión retiraron todo esto. Esto es en los rebombeos. Sin embargo, en los bombeos, es decir, en los pozos, la situación es mucho, muy diferente. Quizás algunos de ellos se encuentren energizados, pero ¿qué ganan con mandar agua? Si se va a llenar las piletas, y entonces, pues básicamente, no va a servir de nada. Y es que el pasado gobierno solamente había solicitado una prórroga en cuanto ellos tuvieron la oportunidad de salir. Soy dejan en estas condiciones a fernillo. Recuerdo firmemente cuando lo recibió el propio Saúl Monreal Ávila, que tanto presumía que al día siguiente tuvo que pagar la energía eléctrica, y que con él no iba a pasar absolutamente nada. Pues ya pasó. Pues hoy mismo se toma la determinación en unas horas de determinar quién es el director del sistema de avión potal. Pero mientras se hacen las transacciones, específicamente económicas, de firmas ante los bancos y todo esto, no se va a solucionar este asunto. Por un lado, solamente pudiera ser a través de una gestión, con un compromiso de pago. Sin embargo, en estos momentos, el 80% de fernillo se quedará sin agua. Para el grupo radiofónico B15, informó Humberto Cáceres.